Si estás comenzando en el mundo de la cocina o quieres ver una forma de personalizar un flan y convertirlo en un delicioso postre, estás de enhorabuena. Utilizando un pequeño atajo, hoy voy a enseñarte a prepararlo y que quede... ¡delicio! Hoy preparamos un flan fácil de café con royal. Esta es la lista de la compra, os la dejaré en la descripción del vídeo y en mi blog. Para hacer este flan necesitas leche entera, café soluble, un preparado para flan, que es nuestro pequeño atajo, azúcar para hacer el caramelo y galletas. Hace unos meses te enseñé a hacer el flan y como había muchas peticiones para ver cómo hacerlo con el sobre de royal, aquí estamos. Como os decía, la base de este flan va a ser un preparado de flan de 8 raciones. Dentro de la caja tenemos dos sobres, en uno viene el preparado de flan y en el otro el caramelo líquido ya hecho, aunque a mí me gusta más personalizarlo. Y hacer el caramelo casero. Con 100 gramos de azúcar te enseñaré cómo se hace. Para hacer el flan vas a necesitar un molde. En este caso es de 10 x 24 cm. Cubriremos la base con caramelo y en la parte superior pondremos unas galletitas. Bueno, y comenzamos con el primer paso, la preparación del caramelo. Para ello ponemos en un cazo aproximadamente unos 100 gramos. Y añadimos en el centro un par de cucharadas de agua. Lo dejamos repasar un minuto para que se humedezca el azúcar. A continuación enciendes el fuego y lo pones a fuego alto, hasta que comience a burbujear. En este punto puedes ver cómo burbujea. Comienza a hervir el caramelo. Y cuando comienza a coger este color bronceado, vamos a estar muy atentos. Verás que las burbujas bajan su velocidad. Y cuando tomes este color bronceado, lo retiras y lo viertes en el molde, con cuidadito. A continuación sujetas el molde y lo vas ladeando para que el caramelo manche también los bordes. Así es más que suficiente. Ahora lo reservas. Vamos con el segundo paso, la preparación del flan. Puedes aprovechar el mismo cazo en el que hiciste el caramelo y viertes un litro de leche entera. A continuación vertemos el sobre y lo mezclamos. Lo haremos con unas varillas para que se integre bien. Como te decía al principio, en este flan no es necesario añadir azúcar, ya que el preparado viene con su propio azúcar. Y una vez que está el preparado desuelto, añades el café soluble. Puedes utilizar un solubre normal o descafeinado. O incluso puedes añadirle un café recién hecho. Enciendes el fuego y lo pones a calentar a fuego medio. Como ya lleva el azúcar incorporado, hay que remover hasta que hierva. De lo contrario se te pegaría en el fondo. Esto llevará unos 4 o 5 minutos aproximadamente. Cuando llegue a este punto y que está con esta espumita, quiere decir que está hirviendo ya. Es el momento de retirarlo. Y el siguiente paso es verterlo en el molde. Vierteslo siempre con cuidadito. Y ahora lo dejarás así, a temperatura ambiente, hasta que enfríes y tiemple un poquillo. Como una horita más o menos. Ya han pasado un par de horas y el flan está cojando. Está templadito y es el momento de poner las galletas. Estas galletas servirán de base cuando le demos la vuelta al flan. Puedes utilizar las galletas que más te gusten. Y lo único que hay que hacer es ponerlas encima con cuidado y cubrir toda la base. Y el último paso será tapar el molde con film plástico y lo dejas enfriar un mínimo de 4 horas. Para que cuaje y tome consistencia. Ya han pasado 4 horas y vamos a desmoldarlo. Retiras el film plástico y colocas encima la bandeja en la que lo vas a servir. Para darle la vuelta debes agarrar firmemente tanto la bandeja como el molde. Y le das un giro rápido. Aquí lo tenemos. Fijaos, ya se suelta. Ahora solo tienes que levantarlo con cuidadito y admirar esta delicia. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y ahora solo queda que lo decores. Puedes acompañarlo de unos frutos frescos, unos granitos de café, unos chorritos de nata. Eso va a tu gusto. Y si eres diabético y no puedes tomar azúcar, la próxima semana subiré el siguiente vídeo de cómo se hace. En él os enseñaré cómo reemplazar el azúcar en los pósteres. Y además veremos cómo se hace un caramelo sin azúcar. Y ahora solo queda disfrutar de esta delicia. Este flan puedes personalizarlo y solo cambiando un ingrediente puedes convertirlo en un flan súper cremoso o un flan ligero. Si quieres un flan cremoso, cambiarías la leche entera por leche evaporada, una nata para cocinar o mitad de leche y mitad de nata para montar. Y si quieres hacer más light, puedes utilizar leche semi-ternatada e incluso leche eternatada. Ya veis lo fácil que es de preparar. Y lo mejor es que es más fácil de degustar. Está buenísimo. Y nada, os animo a probarlo y ya sabéis que aproveché. Es como un bombón. Se funde, es una pasada. Lleguísimo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Y si te ha gustado, ya sabes, dedito para arriba. Y si es la primera vez que ves este canal, te invito a suscribirte. Nos vemos la próxima semana con una nueva receta. Y os dejo con unas imágenes de Missy jugando con su amigo Bruno. Se lo pasa en bomba. Se lo pasa en bomba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah!